Tiene una parte de educación sexual integral, donde tiene actividades para los docentes, donde el tema es la diversidad y el respeto por el otro y por las diferencias de los otros. Y tiene una parte de TIC, de tecnología, porque con los chicos trabajábamos con los carros que hay en la escuela, con las compu, buscando la información, los chicos se filmaban, hacíamos los powerpoint, hacíamos los videos, así que todo ese material el domingo cuando lo presentemos lo vamos a mostrar. Porque lo loco de esto es que los que trabajaron en este trabajo, hoy están en el segundo año de secundaria, y en ese momento estaban en sexto. Así que pasó mucho tiempo, porque es un montón de tiempo. En 2015 habíamos terminado este, y se nos hizo fin de año y quedó ahí guardado en mi compu. Entonces al otro año, como las chicas ya me conocen que yo soy un poquito inquieto, cuando arrancamos el año dijimos, ¿y jardín? Ellos trabajan en jardín. Y si hacemos uno para jardín, así que ahí salió esta posibilidad, que es la de taller de lanzas tradicional en nivel inicial, donde es lo mismo vendría a ser. Y ahí le paso a María para que cuente un poquito, porque las experiencias las llevaba adelante, las llevaba ella que trabaja en el nivel jardín. Para el nivel inicial lo que tratamos fue adaptar también las lanzas a las necesidades de los nenes del nivel inicial. Ellos no tienen todavía mucha noción de la lateralidad, y las lanzas tradicionales a veces dicen para la derecha o para la izquierda o demás. Entonces lo que se hizo fue adaptar todas esas lanzas en círculos, en rondas, sin identificación de nena o nene, más dinámico en eso. Que era algo que nosotros veníamos haciendo en la encuelita, en los jardines donde trabajábamos, pero que no estaba volcado a un papel. Y también nos ayudaba a ver que en nivel inicial también hay nenes con necesidades educativas especiales, que hay que incluirlos en los actos escolares. Nosotros sabemos que los actos de inicial y de la escuela también son un recorte de algo que se aprende en la sanita con la docente. Entonces lo que hacemos nosotros es incorporar algo que tenga que ver con la danza en ese conocimiento también. Entonces todas las lanzas que están incluidas ahí están seleccionadas porque se pueden realizar por todo el grupo, porque son las que se pueden bailar en los actos escolares, están identificadas cuáles se pueden bailar, por qué, y tratamos de que sean variadas, de salón, de campaña, colectivas, de pareja. Están todas aclaradas como son originalmente en la fuente documental y como están adoptadas a los grupos. Bueno, sí, el CD viene con 15 temas. Lo que yo más trabajé fue trabajar el tiempo de la música, o sea, que sea un poco más tranquilo. Yo ya tenía danzas grabadas, como la danza de la cinta, el bailecito, para los chicos del taller protegido que yo había grabado para competir en el Mar del Plata, que grabé con Gustavo Iglesias, que fue un trabajo bastante complicado porque tuve que hacer la danza de la cinta que dura 7 minutos, la reduje a 4 minutos y medio, y todo lo que es la métrica del tiempo hacerlo como más tranquilo, como para que ellos lo puedan resolver bien, que lo hicieron bárbaro porque sacaba un medallador, un Mar del Plata. Bueno, le dije a Gustavo, estaría bueno también incluir la danza de la cinta, el bailecito, y las otras danzas que están, las grabamos, bueno, con mi señora, Rocío Pagani, que es profe de música también. Grabó 3 temas, el grupo de mi viejo, bueno, yo soy parte también del mismo palo. Pusimos un carnavalito, Taquirari, que es de Ángel Valenzuela, que es un artista de acá de Salto. También Beto Colombo, que grabó 3 temas instrumentales, que una canción es de Baudillo González, o sea, no es una danza, pero sí está bueno porque es un estilo, está bueno para que la gente de Salto sepa que hay una canción que se llama Pancho Sierra, ¿no? Y después, bueno, también grabó Claudio Colombini, que grabó, bueno, el bailecito lo grabó él con la flauta, y bueno, Gustavo Ecclesia, que ya lo nombré, y ¿quién me olvidó? Ah, y grabó un amigo mío de Bahía Blanca, que bueno, que hicimos juntos una gira de Europa, y me mandó una canción que se llama El Ecuador, que bueno, que él... Esas danzas son difíciles de encontrar, y difíciles que las canten, igual que la calandria, que las tuvimos que hacer de cero, ¿no? Porque no se encuentran versiones. Al Consejo Deliberante, gracias a un director de escultura que escucha, que siempre está atento a todo lo que necesitamos, los que nos dedicamos en el escenario, y trabajamos en forma amateur, a poder concretar este tipo de cosas. Y muy agradecidos a ustedes por estar acá, y los esperamos el domingo 11 a las 6 de la tarde en el Club Sport. Muchas gracias.